¿Qué es la social media fest? Social media fest ha sido un punto de aparte desde que llegué porque he aprendido de los mejores mentores, he conocido a personas maravillosas, he conectado con gente que hace lo mismo que yo y sin duda alguna, en una palabra, lo describiría como crecimiento. El equipo de Florida Global University que ha logrado llevar a cabo este fabuloso simposio o digamos conferencino de conferencias de dos días aquí en la ciudad de Miami con invitados internacionales que nos invitan a aprender, a educarnos, a reeducarnos, a veces a desaprender para aprender, para estar al día en cuanto a marketing, ventas, todo este tema de las redes sociales.